carta de judas judas hermano de santiago responde verdaderamente al apóstol de ese nombre pero nada indica que haya sido más bien hermano que hijo de santiago lucas 6 16 hechos 1 13 tal vez el autor confundió a los santiagos y a los judas porque hubo un judas hermano de simón primo de jesús pero que no era el hermano de santiago hermano del señor sea como fuere lo más probable es que ese nombre figurara en el encabezamiento de la carta con el fin de darle una autoridad apostólica a un escrito cuyo autor podría ser un desconocido el principal argumento para pensar así es la calidad del estilo griego que sería sorprendente en un galileo pariente o apóstol de jesús esta carta bastante corta de tono firme por no decir agresivo puede sorprendernos por los ejemplos que da de la justicia de dios siempre dispuesta a castigar los pecados graves contra el orden moral porque va a buscar tales ejemplos no sólo en las más antiguas tradiciones de la biblia sino incluso en las imaginaciones de los apocalipsis judíos de ese tiempo la iglesia no había definido todavía cuáles eran los libros inspirados por dios y además del antiguo testamento los cristianos del oriente medio utilizaban la literatura religiosa de los judíos como el libro de enoc el testamento de los doce patriarcas la asunción de moisés a eso se deben las numerosas leyendas que se encuentran en esta carta para mejor entender el motivo de esta diatriba hay que aceptar que desde el comienzo las comunidades cristianas no estaban compuestas sólo de santos en un mundo en que hasta los violentos y los impuros hablaban un lenguaje religioso algunas personas podían convertirse al cristianismo sin haber renunciado a sus deseos y malas acciones es muy difícil por ejemplo saber si los reproches que santiago dirigía a los ricos sin conciencia iban dirigidos a cristianos o a ricos no convertidos que perseguían a los pobres de la comunidad no podemos pedir a esta carta altas consideraciones sobre el misterio cristiano pero invita a ver cómo incluso hoy el demonio sabe hacer su trabajo hasta en las comunidades famosas por su fervor y en los medios más eclesiásticos la inmensa mayoría de las biblistas considera que esta carta de judas al igual que la segunda carta de pedro son propias de una época en que hacía años que había desaparecido la generación de los apóstoles y de sus auxiliares de ahí que las ubiquen a fines del siglo primero piensan que esta fecha tardía explicaría por qué ambas cartas no fueron reconocidas inmediatamente por todas las iglesias hasta el siglo tercero también se pueden esgrimir otros tantos argumentos para ubicar ambas cartas mucho antes en especial la carta de judas que pudo haber sido escrita en siria entre los años 70 y 80 judas servidor de jesucristo y hermano de santiago a los que fueron llamados a la fe amados por dios padre y guardados en cristo jesús abunde entre ustedes la misericordia la paz y el amor amadísimos tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que dios entregó de una vez para siempre a sus santos porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación gente impía que hacen de la gracia de nuestro dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y señor jesucristo quiero recordarles algo que ya saben y es que el señor después de liberar a su pueblo del país de egipto intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada dios los encerró en cárceles eternas en profundas tinieblas hasta que llegue el gran día del juicio de igual modo sentenció a sodoma gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos esta zona ahora por su condenación una figura del fuego eterno así también estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales el arcángel miguel cuando pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de moisés no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto sino que sencillamente dijo que el señor te reprenda en cambio esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto como los animales lo utilizan para su corrupción pobres de ellos siguen los pasos de caín se extravían por causa del dinero al igual que balaam y se pierden como el rebelde coreo echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente son como nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas el patriarca enoc el séptimo después de adán dijo de ellos estas palabras el señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que se burlaron y castigará a los pecadores enemigos de dios por todas las palabras injuriosas que profirieron son descontentos y frustrados que sólo tratan de satisfacer sus pasiones su boca está llena de palabras altisonantes y con ellas quiere impresionar a la gente para su propio provecho pero ustedes amadísimos recuerden lo que los apóstoles de cristo nuestro señor les anunciaron ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de dios y seguirán sus pasiones impías en la actualidad estos son los que causan divisiones no van más allá de lo humano y no tienen el espíritu en cambio ustedes queridos hermanos construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe creen en el espíritu santo y manténganse en el amor de dios aguardando la misericordia de jesucristo nuestro señor que los llevará a la vida eterna muestra en comprensión con los que dudan a unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno con otros deberán actuar con mucho cuidado sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación al dios único que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria al único que nos salva por medio de cristo jesús nuestro señor a él sea gloria honor fuerza y poder desde antes de todos los tiempos ahora y por todos los siglos amén gracias